hola hola buenos días cómo estás de salud de su profesor gilmer conmigo van a hacer curso de computación de manera virtual hay que observar los vídeos a trabajar en su libro de actividades así es que espero que todo en este año le vaya bonito así es que empecemos y en nuestra primera clase de hoy aprenderemos la opción de creación de contenidos interactivos bien un contenido interactivo nos permite hacer diferentes acciones como por ejemplo programar hacer una acción un evento para que genere una acción para que hace un juego es una presentación como también puede ser para generar un vídeo en línea nosotros vamos a usar un servicio interactivo que se llama genial y genial punto lee es una herramienta de dedicada a crear contenidos interactivos y para crear presentaciones virtuales utilizando la web cierto que es lo que vamos a poder crear con esta opción por ejemplo vamos a poder crear fichas con imágenes infografía dinámico mapas mentales movimiento presentaciones asimilar power point catálogos inclusive podemos crear también hay solamente algunos jueguitos lo primero para usar este servicio chicos imagino que ya ustedes deben tener su cuenta de correo electrónico y no lo tienen lo deben tener que ya crearlo porque necesitamos para poder registrarse o una cuenta ya existente bien una vez creado la cuenta vamos a tener que registrarnos en este servicio y posiblemente vamos a crear una presentación y dinámico utilizando una plantilla vamos a hacer un efecto de presentación básica y sencilla que nos dice un pequeño mensaje y debe ser agua lo primero que usted tiene que ingresar para crearse su cuenta en genial y debemos ingresar a la página desde un navegador para poder acceder a crear ponemos la opción genial punto lee bien una vez ingresado a esto previo a eso ustedes deben ya tener su cuenta no se olviden de google o la cuenta de microsoft de google viene a ser la cuenta de gmail de microsoft la cuenta de hotmail o un blog entonces vamos a proceder a crear una cuenta nueva en la aplicación genial y ponemos registrarse acá ustedes van a tener que poner su cuenta una contraseña que se acuerden y vamos a aceptar los términos por ejemplo yo poner mi nombre yo tengo ya creado esta cuenta ponemos el servicio gmail bien acá una contraseña que siempre se acuerda no puede ser su dni su fecha de nacimiento segundo nombre con un número combinado ustedes ya vean algo que no se olviden lo mismo voy a poner acá una contraseña con números y letras es una recomendación ponemos acepto el término y ponemos el botón registrarse esperamos a que procese la la inscripción de nuestro registro no son nunca acá en este sector chicos van a tener que poner la opción mira por ejemplo este servicio se se adquiere para varias funciones por ejemplo para educación para corporativo obviamente contenidos digitales como para empresas de publicidad pero por ahora nosotros vamos a poner la opción educación primaria como si estamos en primaria vamos a poner esa categoría y ponemos el botón siguiente bien una vez que llenado vamos a ir la opción alumno es muy necesario poner alumno siguiente en esta ventana nosotros vamos a visualizar la información detallada de todos los servicios que nos ofrece la la aplicación general y donde lo cual también nos ofrece un servicio de paga podemos pagar pero vamos a hacerlo gratuitamente empezamos la opción donde dice presentación y nos muestra la siguiente ventana donde podemos encontrar diferentes categorías por ejemplo nuevas negocio educación otras y también tenemos de paga bien para encontrar las plantillas de gran gratuitamente vamos a poner la opción gratis presiona y van a encontrar una lista de opciones gratuitos que van a poder trabajar en la parte izquierda también está establecido por categorías y lo que vamos a elegir la opción presentación a ver vamos a buscar un modelo vamos a elegir la opción manchas presentación con manchas doble clic y nos da una vista en demo para ver cómo va a funcionar esta plantilla bien si les agrada esta plantilla vamos a poner opción usar esta plantilla en estas opciones nos permite elegir un montón de plantillas pero solamente vamos a elegir cuatro opciones tenemos la parte de acá, elegimos esto de acá para poder hacer una frasecita vamos a elegir también esto de acá, esto de acá son cuatro presentaciones que vamos a usar primero, segundo la cita, tenemos esta opción para crear unos pasos y tenemos uno al final ponemos simplemente añadir esperamos a que procese la carga una vez que tenemos esto de acá vamos a ir agregando los textos en cada uno de la presentación es algo similar a powerpoint en el lado izquierdo tenemos por ejemplo el título vamos a ir agregando acá donde lo cual vamos a poner la opción cuidemos el agua en la siguiente presentación van a poner ustedes una frase vamos a asombrar todo no hay problema luego le vamos a agregar un enter ponemos 97% de nuestro planeta el agua es salada si pasó hacia la siguiente línea van a asombrar y desde la parte superior van a cambiar el tamaño observen ahí, en el tamaño de frente la vamos a poner a 55 ok, en este punto de acá luego presionamos un enter para agregar la siguiente frase que va a decir 2% de agua es hielo hacemos otro enter y agregamos la última frase que va a decir 1% del agua es dulce lo podemos encajar moviendo para que encaje uno en cada color lo ponemos bonito siempre en el marco con cuidado con mucho cuidado y lo vamos a dejar ahí y en el tercer punto van a poner ustedes esta frase en la parte superior van a poner consejo para cuidar el agua en el paso 1 vamos a poner cierra bien las llaves mientras te jabonas paso 2 usar la ducha en lugar de la bañera paso 3 aprovecha el agua de lluvia para regar las plantas y en el proceso 4 van a poner en mayúscula uso del agua en casa 40% en baño 25% en ducha 15% de ropa 10% de riego y 10% sería en cocina luego lo que vamos a hacer es quitar el fondo entonces en la parte izquierda hay varias herramientas para poder modificar puede estar texto imagen tiene varios discursos que se puede trabajar pero nosotros vamos a ir acá donde dice fondo presión en fondo y vamos a poner donde dice la opción base base y dijimos un color celeste para poner fondo ahí de esa manera esa opción lo vamos a aplicar en la siguiente página luego salimos nos vamos otra vez donde dice página página bien creo que ya se aplicó todo bien no fue necesario aplicar en todo y vean que ya se creó todo por completo una vez finalizado cómo se guarda eso se guarda en tu cuenta en la parte superior vamos a poner el nombre por ejemplo vamos a poner acá cuidados del agua constantemente se está guardando ya si se cierra la ventana entras a tu cuenta te va a volver a visualizar este pequeño ejercicio bien ya está guardado por defecto y lo que vamos a hacer ahora es compartirlo ahora si ustedes quieren que otra persona lo vea su diapositiva pasarlo por el facebook por el whatsapp lo que vamos a hacer acá es poner primero la vista previa vamos acá donde dice listo presión en listo está el nombre el título ponemos la opción listo porque si ponemos esto eso es de paga no lo vamos a poner ponemos listo y esperamos a donde dice presentar si quieren visualizar ahora o compartir si quieren pasar a la otra persona empezamos con presentar vean y se va a mostrar en una nueva ventana todo lo que hemos diseñado vamos a seguir avanzando bien esa es la pequeña presentación que hemos realizado ahora ustedes van a tener que lograr lo mismo y para poder cerrar no hay problema lo vamos a cerrar acá y se queda la pestaña anterior ahora si nosotros queremos compartir a otras personas pasarle para que lo puedan visualizar en su computadora presionó compartir y me va a generar esta ventana y que vamos a hacer vamos a poner copiar ponemos copiar y por ejemplo podemos ir al facebook pasarles a alguien vamos a poner a una persona para poder compartirlo y lo voy a pegar control v ahí está se pegó y luego enter bien chicos ahora ustedes van a tener que hacer su libro de actividades en la primera página viene a ser el número 8 me van a tener que marcar la respuesta correcta de acuerdo a la pregunta acá en este punto solamente son pasos no van a tener que elaborar nada son los pasos que ya hemos hecho y me van a trabajar la última parte ok esto y la primera parte que viene a ser toda la página 8 nada más para los que no tienen libro y no pueden conseguir esto lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan descargar lo puedan imprimir o lo pueden trabajar en línea o también lo pueden hacer en su cuaderno y mandarle una foto hasta la próxima clase suerte